La mañana de este miércoles se realizó el certamen Mejor Estudiante de Educación Primaria 2022 en el Ministerio de Educación, donde participaron los mejores alumnos a nivel departamental dividido en 18 niñas y 17 niños bajo el lema Aprendo, Emprendo y Proyecto Excelencia Académica. Me siento muy orgullosa porque estoy representando a mi departamento, a mi municipio y a mi centro y soy el orgullo de mis padres. Para este certamen tuve que prepararme con ayuda de mis maestros, mis familiares, mi mamá. Pues alegre porque la verdad es que yo sé que no cualquiera puede llegar hasta aquí, pues donde estoy ahora. Bien, porque mis padres me apoyaron para llegar hasta aquí. En el certamen de Mejor Alumnos de Educación Primaria participaron 19 departamentos divididos entre Costa Caribe y sector minero. El propósito de este certamen es que las niñas y los niños puedan proyectar todas sus habilidades, su conocimiento en habilidades científicas, lógica matemática, en la comprensión lectora y además es un espacio de compartir, intercambiar experiencias entre los distintos departamentos. De esta manera, el objetivo de este concurso es destacar las destrezas y capacidades cognitivas que los estudiantes poseen gracias a sus esfuerzos y apoyo de sus padres y maestros. Los tres mejores lugares serán escogidos a las 4 de la tarde y serán premiados con reconocimientos y medallas. Con Cámara de Geno Robando, informó para Crónica TN8, Tairis Guerrero Sequeira.